¡Suscríbete al canal! Sobres de 50.000 y como yo no tengo monedas para abrir sobres normales pues dije Es mi momento para poder subir sobres Pago Penil Ahí lo lleváis chicos, no sé cuántas cuentas tengo, creo que tengo 7 o así Y bueno, 12 jugadores todos únicos Está Cristiano delantero, está Gareth Bale delantero Está Buffon Record Breaker, está Paul Pogbaif Hay muchas cosas Mira, es que os voy a enseñar el equipo de la semana Antes de empezar Mira, mira, por ejemplo, está ahí Alexis H. de delantero Alaba de MCD Son intransferibles Pero, pero Para probarlos nos vale de sobra Mira, está por aquí Fabregas, Fabregas de 88 Harry Kane y Wayne de 90 Keylor Navas de 84 Y lo demás, bueno, pues un poquitín Pero eh, eh, eh Si nos toca algo, puede ser la sacada Como lo he dicho, tengo bastantes cuentas Y vamos con la primera Vamos con la primera Con este primer sobre de 50.000 monedas Vamos a ver Venteke, Merten, Sicardi, Faccio, Van Yogi, Sánchez, Miquel La verdad es que un poco flojo Este sobre, eh La verdad es que un poco flojo Pero bueno, eh, lo bueno es que esta no es mi cuenta principal Así que no hay ningún problema Vamos con la siguiente Atención chicos Segunda cuenta Segunda oportunidad para conseguir alguna de esas bestias Vamos a ver, vamos a ver Porque, porque estas son las cuentas de los ultras Estos que hago Y es que nos podía tocar algo Nos podía tocar algo Que fuera intransferible Para poder probarlo ¡Vamos! Delante del centro Pero brasileño no, tío Jonas Mira que hay gente, eh Mira que hay gente que nos puede tocar Jonas Es que, para regalar esto Pues no regales nada, chico Para regalar esto no regales nada Bueno chicos Yo creo que en esta tercera cuenta está la clave Es la cuenta de Sadoutublor Y la cuenta de tantos lloros De tantos vídeos cabreados Yo creo que tiene que tener una recompensa Llorar tanto Que los tres primeros jugadores del sobre Sean porteros Dice mucho de este sobre Por favor, que lamentable está siendo esto, tío Tres sobres y el mejor que me ha tocado Ha sido Venteke Venteke Bueno chicos Pues pensaba que tenía más cuentas Pero en realidad solo tengo cuatro Porque las demás las he borrado Porque si no, pues se me peta el Xbox De tantas cuentas Pero bueno Último sobre Esta es mi cuenta principal Algo para poder probarlo, por favor Algo para poder probar Algo No pido No sé Si estoy alojando delantero Algo Vamos Falcao Medio 83 Pero que mierda es esta Por favor Bakambu Delgad Pero Chanda ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero para qué regaláis Soles de 50.000 monedas? Y luego lo mejor que te toca Es Falcao Y Venteke ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo entiendo No lo entiendo, chicos No lo entiendo No lo entiendo Pues bueno Como os traigo Poco es Paco Perín Espero que lo apoyéis muchísimo Espero que dejéis un pedazo de like Suscribiros donde estáis Compartid el vídeo como siempre Y hasta la próxima, chavales Adiós